Casi nadie está listo para lidiar con la soledad. Para muchos es muy difícil aprender a disfrutarla. Sobre esto se trata el tema que hoy quiero compartir con ustedes. Hola, yo soy Osván Isilva. Bienvenidos una vez más a Vamos a Compartir Intelecto y Corazón. Es verdad que cualquiera puede sentirse emocionalmente afectado por la soledad. Y que ésta suele acompañarse de sentimientos de tristeza, de desamparo, de depresión y a veces hasta de un cierto susto. Pero es importante reconocer cuándo la soledad toca la puerta y entra sin permiso en nuestras vidas. Porque si no somos conscientes de ella no podremos evitar sus efectos. Y aunque la soledad va a estar siempre presente de alguna manera en nuestras vidas, hay que saber ubicarla. Porque en cualquier momento nos puede poner una zancadilla. Y si no aprendemos a vivir en soledad, aunque la evitemos, llegará el día en que nos vamos a sentir solos. Y sería una buena idea que aprovechemos ese tiempo para ocuparnos de aquello que hemos dejado pendiente. Y entonces tendremos que enfrentar a nuestros demonios. A los que muchas veces evitamos. Lo que sucede aquí es que cuando aceptamos la soledad que nos toca vivir, aprendemos a aprovechar los recursos que la vida nos ofrece. Para que nos reconciliemos con nosotros mismos. Y nos convirtamos en nuestros mejores amigos. Así que si uno se lo toma como una tarea, no tiene que esperar a que llegue el momento de la soledad. Yo les invito a que no esperen a que llegue ese momento y a que se queden unos 30 minutos solos a pensar en sus vidas y analizar qué va bien y qué no va. Y si estás triste por causa de la soledad, pregúntate, ¿qué me sucede? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué estoy triste? ¿Qué me pone triste? Y poco a poco encontrarás las razones por las cuales la soledad no debería dolerte. Y es verdad que a veces la carga pesa y duele. Y más cuando uno está acompañado, pero viviendo una soledad inmensa. Esta es la paradoja que se cumplen aquellas personas que se niegan a estar solos y buscan compañía continuamente. Pero cuando la encuentran, siguen tan solos o peor que al principio. Si tú te encuentras en esa situación, pregúntate en qué has fallado o qué te está fallando y qué es lo que tienes que cambiar o qué etapa de tu vida ha culminado. Que quizás no has querido aceptar y que se te presenta como una señal en forma de soledad para ponerte a reflexionar y a provocar en ti el cambio de lo que estaba mal. Pero que antes no lo veías. Por supuesto que esa pregunta, ¿qué me pasa a mí? O ¿qué no estoy viendo de mí? Te va a conducir luego a una respuesta que te llevará a tomar una decisión que seguramente será la mejor para ti. Lo que sí que nos enseña la soledad cuando estamos en una mala relación o con una mala compañía es que estamos mejor cuando estamos solos. De ahí aquella frase que dice que más conveniente es la serenidad de la soledad que la desilusión de una mala compañía. Dicho en otras palabras, es mejor estar solo que mal acompañado. A veces, por ejemplo, no nos damos cuenta de lo valioso que es estar en una buena compañía hasta que nos quedamos solos y después de que nos hemos ido, nos percatamos de que debíamos habernos quedado. Por eso es siempre bueno reflexionar, poner todo en una balanza y analizar. Y analizar desde el corazón, con la ayuda de la razón, por supuesto. Y si tienes fe, pues lo evalúas desde la luz de la fe para luego tomar una decisión. La soledad es incómoda, sobre todo para muchas personas. Pero si la sabemos usar a nuestro favor, será beneficiosa. Y aunque todo el mundo no está preparado para aceptarla, es algo con lo que uno aprende a vivir poco a poco. El novelista colombiano Gabriel García Márquez escribió 100 años de soledad después de que decidió encerrarse en su propia casa durante todo un año. Sumido en su encierro, logró una de las mayores obras de su vida. Y por supuesto que él recibía visitas y no estaba totalmente aislado. Por lo que su soledad era un tanto diferente, pero se había hecho un propósito. Escribir lejos de todos y le funcionó porque le fue muy útil. Miren qué clase obra ha escrito. Este señor realmente escribió una novela que le cambió la vida, usando la soledad a su favor. Y este es un buen ejemplo y una buena razón para motivarte a buscarle un sentido a la soledad. Así que si te quedaste sola o te sientes solo, detente. Evalúa qué te sucede, qué opciones tienes y qué puedes o necesitas hacer o no hacer para que luego uses la soledad en algo que te aporte un beneficio. Para que te busques y te reencuentres y puedas crecer como persona. Hay otra frase muy popular que dice, la soledad es mala consejera. Este es el caso de aquellas personas que debido a un largo periodo de soledad crónica, pueden llegar a enfermar. Y a sufrir trastornos ocasionados por una depresión profunda asociada, que pudiera llevarles a tomar malas decisiones. Para evitar llegar a estas situaciones, es necesario buscar la ayuda de un profesional, pero urgente. No esperes más. Y yo me atrevo a decir también que la soledad es buena consejera. Porque si la sabemos utilizar y la aceptamos, podemos liberarnos. De modo que si yo me doy cuenta que estoy enojado, la soledad me ayudará a tomar una postura nueva y a no cargar con el enojo. Si me decido a terminar con algo, le pongo un punto y lo finalizo. Y esto es válido, lo mismo para una relación que para un ciclo laboral. También puedo modificar algo que no me gusta, de mí. Como mi modo de reaccionar, o mi modo de seder. Esto por lo general lo percibimos cuando estamos solos. Por eso la soledad es prácticamente el estado donde yo puedo salir a pasear o sentarme conmigo, para abrir la puerta que conduce a la sanación. Disfrutar de la soledad no es tan difícil, pero salir al encuentro de los otros tampoco lo es. Todo es posible si te lo propones. Recuerda algo importante si te sientes solo. No estamos del todo solos. Hay miles de oportunidades para encontrar nuevas personas y para establecer relaciones vitalizantes. Nunca estamos tan solos como para que todo el mundo nos ignore. Solo que a veces queremos que mi ex, o que mi prima, o que la tía, o no sé quién me llame por teléfono. O que me diga, o que me invite. Es entonces, en ese momento, donde podemos decirnos. Mi pariente no está disponible, pero mi vecino o mi vecina sí está. Está aquella persona, está el grupo del trabajo, está el grupo de personas de la iglesia, está el grupo de voluntarios para esta o aquella labor en algún lugar. Simplemente entabla relaciones, aun cuando no te interesen del todo. Porque el solo hecho de abrir la puerta de tu casa, salir y relacionarte o tomar el celular para conversar con alguien, te ayudará a evitar la asfixia de la soledad. Pero recuerda utilizar un ratico cada día para poder estar con tu ser interior y que te puedas hacer un buen amigo de ti. Someramente otras cosas que puedes hacer si te encuentras solo, en vez de pensar, odio estar solo, me siento tan solo, esto es terrible. Busca pensamientos alternativos que puedan ser más realistas y útiles para ti. Por ejemplo, podrías pensar o repetirte, me siento solo, pero sé que puedo lidiar con ello. O, no es tan malo estar solo, me gusta mi propia compañía, me siento bien conmigo. El tiempo a solas puede ser algo positivo. El miedo al rechazo puede desalentar la actividad social y provocar en ti también sentimientos de soledad. Cuando te relaciones con los otros, esperas resultados positivos en vez de negativos. Piensa que es muy posible que no siempre resulte tan malo como crees. También leer, porque nos transporta a otro lugar y nos aleja del sentimiento de soledad. Lee todo lo que puedas, porque leer calma y ayuda a mantener la mente fresca y activa. Elige leer algo que disfrutes, como una aventura, una novela, que puede ser de ciencia ficción o histórica. También puedes leer incluso una revista. Hay muchos libros en línea que están disponibles que también los puedes encontrar y a veces no cuestan nada. Puedes simplemente descargar a tu computadora y ya, o a tu ordenador. Sal a dar una caminata por el parque o por el vecindario. Mira una película cómica. Se ha demostrado que la risa aumenta la salud y la felicidad en general. Si puedes, trata de pasar tiempo o hablar con otras personas para prevenir la depresión. Llama a un amigo, a un colega del trabajo o a un familiar. Aléjate de las personas cínicas y negativas si te deprimen. Y te repito, pide ayuda cuando la necesites. No lo dejes para luego. Te aseguro que si buscas online, si navegas por la web, encontrarás un sinnúmero de cosas que puedes hacer para no sentirte solo. Y amigos, así concluimos con nuestra charla de hoy. Si te gustó, dale me gusta y compártelo para que pueda llegar a otras personas. Y también te invito a suscribirte a mi canal y a activar la campana de notificaciones para que sepas cuando sea publicado el próximo vídeo. Lo cual será dentro de un mes. Gracias por tu compañía. Gracias por esperar esta charla que es para ti. Por mirarla y por escucharla. Un abrazo a todos. Amén.